¿Qué es la princesa Leonor? Recibir una ovación de casi cuatro minutos o la entrega del collar de la orden de Carlos III fueron algunos de los momentos que marcaron la jornada, así como varias anécdotas que no pasaron desapercibidas para los más seguidores de la familia real. Por la noche, de manera más íntima, la heredera al trono celebró una fiesta familiar, de tipo cóctel, a la que acudieron familiares y amigos cercanos de la princesa. El martes, al caer el sol, empezábamos a ver a dichos invitados ir llegando al palacio del pardo, como el rey emérito, sus hijas las infantas Elena y Cristina o como la propia Leticia, 51 años, y Felipe. No obstante, faltaba alguien en esas imágenes. Ni más ni menos que la protagonista, Leonor no fue captada por las cámaras de los fotógrafos, ni a la entrada ni a la salida del evento. A pesar de que ha salido a la luz como era el segundo outfit que escogió para esta velada más privada, no habíamos visto aún a la princesa de Asturias la noche de su cumpleaños. Hasta ahora, por fin hemos podido observar cómo fue la llegada de Leonor a su gran fiesta de cumpleaños. Al parecer, lo hizo en el mismo coche que su hermana, la infanta Sofía, 16 años. La princesa se encontraba sentada en el asiento trasero del coche, mirando hacia afuera con un rictus sereno, aunque algo serio. La futura reina alzaba la mano, con discreción, para saludar a los ciudadanos allí congregados. A su lado, se puede apreciar la larga melena de su hermana, que también prestaba atención a los seguidores de la familia. Aunque la carrocería del vehículo impide ver demasiado a la princesa, sí podemos apreciar que Leonor decidió soltarse la coleta que lució todo el día. Para su fiesta, la hija de Felipe VI, 55 años, optó por dejar su melena suelta con dos mechones del flequillo cayendo sobre su cara. Este peinado es la versión modernizada de uno de los recogidos favoritos de su madre. Se trata de la melena liquid hair, o melena líquida, que se basa en un cabello extraliso, con efecto espejo y que da una sensación de elegante. La monarca ha lucido en incontables ocasiones este peinado, que ahora su hija no duda en imitar, aportando, eso sí. La monarca ha lucido en incontables ocasiones este peinado, que se basa en un cabello extraliso, con efecto espejo y que da una sensación de elegante.